Cristo, Cristo, tu foco que me llena con paz y sanidad Cristo, Cristo, al contemplarme tu fuego arde en mí Y vengo aquí Pues en tu presencia cambiaré de gloria en gloria Y ahora sé y veo que tu vida y amor traen gloria a mi ser Cristo, 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 de la oscuridad me has llevado a la luz Te amo Cristo, Cristo, tu misericordia fluye como río en mí Y vengo aquí Pues en tu presencia cambiaré de gloria en gloria Que ahora sé y veo que tu vida y amor traen gloria a mi ser Y vengo aquí Y vengo aquí Pues en tu presencia cambiaré de gloria en gloria Y ahora sé y veo que tu vida y amor traen gloria a mi ser Y ahora sé y veo que tu vida y amor traen gloria a mi ser Y ahora sé y veo que tu vida y amor traen gloria a mi ser Cristo, 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 Cristo Cristo, Cristo